El director del CRIT en el municipio Rafael Yrigoyen señaló que se llevará a cabo citas para atenciones médicas en especialidades de poco acceso en la isla, como es el caso de neurología y psiquiatría. Con esto, se le fue cuestionado si este tipo de especialidades tienen demanda en Cozumel y cuáles son los principales padecimientos que se atienden por este tipo de especialistas. El 16 de noviembre, sábado, es de cupo limitado. El costo de ambas es de 350 pesos, un precio bastante simbólico, es una cuota de recuperación realmente. ¿Qué implica? Bueno, pues es una consulta común y ordinaria. En el caso de neurología, es una especialidad que lleva poco más de 10 años dándose de atención. En el caso de psiquiatría, pues bueno, tú sabes que el tema de la salud mental es un tema muy importante a nivel de salud pública y pues nosotros nos sumamos a todos estos esfuerzos que hacen tanto el municipio de Cozumel como otras instituciones de salud. Lo dices muy bien, realmente esas especialidades médicas son muy difíciles de encontrar y cuando se logra, realmente el acceso a ellas es muy difícil. Entonces, esta es una parte de lo que hacemos, tratar de poner al alcance este servicio de salud. La demanda ha sido muy buena. En el caso de neurología ya tiene mucha popularidad dentro del sector. Te digo, mes con mes, a lo largo de hace 10 años, el doctor Agustín Novas se viene de la ciudad de Mérida y atende un poco más de 30 a 35 pacientes al mes, lo cual realmente equivale a un número importante. En el caso de psiquiatría, al inicio tuvimos un poquito de complicaciones, puesto que es un tema muy difícil, la gente no se quiere atender en lo que se refiere a la salud mental, pero hoy en día ya tenemos un poco más de 15 pacientes, lo cual nos da muchísimo gusto, sobre todo por la confianza. Sabemos que en el caso de tratar a personas que tienen un problema mental, a pesar de todo el tabú, es bien difícil que la gente genere confianza. Entonces, eso nos da muchísimo gusto, que la gente se sume a las especialidades médicas que trae el CRIC y pues que se atiendan con nosotros. Así que sí, puedo decir que tenemos muy buena respuesta de la gente. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.